Sí, nosotros el relevamiento en realidad lo comenzamos ayer y tenemos un trayecto de 15 días para hacer estos relevamientos. Así que invitamos a toda la comunidad a mayores de 60 años que se dejen censar o que nos expliquen sus vivencias. Bueno, recién nos contabas que ya son más de 10 censistas, personas haciendo el relevamiento aquí en Justián Opozo. ¿Cómo se ha dividido la localidad para poder llegar a todos los adultos mayores? Bueno, en realidad nosotros los censistas somos 12 personas en total y nos dividimos en todo el pueblo. En realidad nadie tiene un barrio definido, sino que todo el mundo, vamos a estar por todo el pueblo, los 12 censistas. Bueno, ¿cuál es el objetivo del relevamiento? Bueno, el objetivo del relevamiento es saber la cantidad de personas mayores de 60 años en el cual nosotros tenemos que tener un conocimiento, un relevamiento de cuántas cantidades de personas mayores hay en el pueblo. Entonces, para poder, porque nosotros estamos estudiando para ser cuidadores a domicilio. Claro, exactamente. Bien, y que recién veíamos un poco acerca de la entrevista, digo, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que se le van haciendo? ¿Cuál es la planilla en cuanto a las preguntas? Bueno, la planilla cuenta con datos personales, condiciones de la vivienda y en qué condiciones la persona está involucrada, digamos, en el sentido de cómo se desarrolla. Si necesita alguna ayuda o tiene autonomía propia. Bien, bueno, ¿la idea es poder llegar a todos los adultos mayores de Justicia No Posa? Sí, sí, esa es la idea, es de llegar a todos ellos y que todos tengan voz, como quien dice, y ser escuchados y entonces tratar de, a lo mejor, de ayudarlos en alguna necesidad que ellos tengan. Justamente, digo, a partir de las preguntas, de lo que se plantea, tratar de colaborar y ayudar a esa persona también, ¿está dentro de los objetivos? Sí, 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 eso es lo primario entre nosotras, que ellos se sientan contenidos y acompañados. Gracias.